Fifacoinsale.com, la mejor página de monadas rápidas, baratas y fiables En dos minutos la tenéis Pon Queque y obtendréis un 5% de descuento en vuestras compras de monadas En la descripción tenéis como se compra, el código y el enlace ¿Qué pasa chavales? Aquí el Queque22 comentando FIFA 15 modo carrera y hoy tenemos Derby Andaluz Vamos a ver que sale en este Derby Andaluz Bueno, seguimos los 13, ¿vale? Estamos con 26 puntos Y nada, vamos a echar el partido con el Sevilla Un equipo que me gusta bastante, el Sevilla Vale, vamos a ir de negro Hostia, que guapa, azul Venga, ahora vamos a poner la blanca, la local Y vamos con el equipo titular Aunque veo que hay algunos muy pavados Pero venga, vamos Vamos, vamos Venga Bueno, esto yo nunca lo hago, tío Me aburren las cosas estas No sé, no sé lo que hay que hacer aquí La verdad, nunca lo hago A correr como un camusino Hay que correr, ¿no? Uy, uy Yo me lo llevo todo por delante Venga, a chuparla No me paro ya, sean las tonterías esas Venga, con el Sevilla lloviendo Madre mía Madre mía Venga, el Sevilla está en Europa Vamos para el league Vamos a ver si podemos dar la sorpresilla Vale Vamos, buenas, Sergi Uf Sevilla este Me va a doler la cabeza, ¿eh? Vale Buena Venga Uy, qué buena Uy, qué... Uf, si llega a pasar ese pase De Fede Vale Farta mía, ¿no? Sí Farta mía, chavales Farta mía Vale Venga Bien Vamos Vale Panty Buena, Panty Bien Uf Vale Venga Vamos Uy, qué buena Bien Uy, uy, uy Uy, qué buena, qué buena Vamos, Fede Párate No, sigue Párate ahora Ahora sí Vamos Pasa atrás Pégale Pégale, Rosy Pégale Uf Rebote Uy, 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 uy No pillamos ni un rebote, amigo Vamos Buena, ¿en qué? Buena presión Uy, no la deja Vale Buena, Bernal Qué grande, joder Es más ficha que he hecho, eh Vamos Uy Vamos Qué buena, Bernal Joder Uf Vale No, no, no Buena Íñigo Joder Eh Vale Qué buena Joder Vamos Vamos, Ali Bien Vamos Míralo Claro Qué grande Vamos, Martínez Pasa atrás Pasa atrás Métete Métete, Gila Métete, Gila Bien Vamos 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 God, Gila Siete goles en todas las competiciones, chavales Para que veáis los pocos goles que colamos Pero los que colamos, bueno, los rentabilizamos más o menos, ¿vale? Vamos God, Gila Sí, señor Vamos Bien, Rosy Qué grande, Rosy El Córdoba ahora está en falla Vale Bueno, ¿en qué? Bien Vale Uf Vamos Bien Bien Vamos Bien Perfecto Uf Fede Buena, 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 buena Vale Qué buena Vamos Uy, qué buena Uy, qué buena Uy, vaya mierda de tiro Vaya mierda de tiro que ha hecho Martínez, tío Venga Seguimos, seguimos Vale, buena Uy, sí Ahora Se ha cambiado el que yo quería Bien Bien Vamos, Fede Por aquí Vamos Vamos Uy, qué buena Qué grande, Fede Vamos, Rosy Para Gila Sergi Roberto Que la Día pasa con talento Vale Bien En qué Gila Gila Ahí, se ha parado mucho Uy, qué buena Bien lucha, bien lucha, bien lucha Joder No hay falta, no hay falta, no hay falta Venga Vete Bien Bien Uy Buena, Vitolo Madre mía Cómo está aguando el Córdoba, eh Solamente os digo eso Uy Uy, Rosy Vale Bien 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 Ay, no había nadie en la delantera, tío Qué buena Qué buena, qué joder Pégale Bien Bien, 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 bien Hay que acabar la aguada, chavales Hay que acabar la aguada Venga, descanso 1-0 Con de Gila A pases de Martínez Bueno, el equipo está funcionando ahora La primera vuelta un poco flow Como en la vida real Y ahora Se están poniendo a las pilas Sí, señor Venga Vamos 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 Eh Bueno Vamos Uy Vale Buena, Gunino Ahí Eh, eh, eh Está rápido Está rápido Bien Joder Qué grande Bien 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 Joder Cómo toca Cómo toca Vale Sergi Mira en qué Claro Uy Buena, buena, buena El pase de en qué no es bueno Pero bueno Vamos Seguimos Estamos en defensiva Bien Vamos a ponerla al contraataque Para salir un poquito a la contra Bien Qué bonito Uy, qué bonito Martínez Ay No ha seguido en qué No ha seguido No ha seguido No lo ha visto el pase No lo ha visto el pase No preocuparse Vale Bien Eh Uf Uf Bien Vale Eh Mano Arby Se la lleva con la mano Vale Hay que tapar el pase Vale, vale, vale Venga Gunino Bien Bien Íñigo Vamos Qué grande Joder Cómo toca Claro Claro Lo has visto Lo has visto Bien Martínez Uy, qué bonito Uy Uy, qué bonito Vale, vale Vamos Uy Eh, eh, eh Estamos muy solos Estamos muy solos atrás Eh Buenas Íñigo Joder Vale Íñigo Joder Se ha metido en qué Y la he estropeado Pero buena Qué buena Joder Vamos Venga Sí Claro Te he visto Fede Pase Uy Vale, vale, vale Necesitamos cambios Necesitamos cambios Chopales Bien Uf Uf Ay La hemos liado La hemos liado La hemos liado Uy, qué grande Joder Venga Venga Ahí Vale Bien Jilas Para en qué En qué Uy 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 Que la puede liar Que la puede liar Que la puede liar Jilas Uy, no Penalti Sí, señor Otro penalti Para Jilas Sí, señor Venga, vamos a cambiar Tío Porque veo a mi equipo Bastante cansado Vale, vamos a cambiar A Martínez Por Bueno Pues por el De este A Capón La vamos a dar Un poco De descanso A A A Jilas Que le hace Farta Y Vamos a Cambiar A Rossi Por A ver Vale Bien Venga Ahí No hace No hace falta Cambio Lo va a tirar Sergi Roberto Vamos Sergi Sergi Bien Bien tirado Joder Bien tirado Y le pedimos Karma Marcivillismo Aquí manda El Córdoba Chavales Bien Vamos Los cambios se hacen ahora Bien Bueno 2-0 Bien 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 Hemos sufrido Pero bueno Bien Joder Que está en toda Uy Bien Que grande Que grande Que joder Bien Bien Uy Venga Bien Fede Uy Fede Uy Vale Uy Que buena Uy Que buena Este si que corre El bichaco Este Uy Que buena Uy Tenía ahí el pase A Sergi Roberto Tío Que grande Vale Vamos Uy Vamos 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 Bien 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 Uy Casi le sale Bien Que grande Íñigo Joder Joder Eso no ha sido Farta Vale Eh Ojo 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 a los rebotes Buena Venga Sale fuera Madre mía Y hago aspa Igual Tío Vale Venga Que grande Que grande Venga Queda un minuto Vamos a lo último Guada Mira en que Mira en que Como corre El bichaco Uy Eh Farta Claro Amarilla Amarilla Bien 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 Anico Preja Bien 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 Joder Bien Vale Le pegamos Con Abel Gómez Un día de acto Me tengo que colombar Así Venga Bien 2-0 Chavales Espero que os haya gustado Vamos a ver como Como va la clasificación Porque después de ganar la Sevilla Yo creo que Bueno Hostia El Barça 5-0 Madre mía Levante Bueno El Atlético Madre Intrasero Ha ganado Vale Vamos a ver Como estamos en la clasificación Seguimos al 13 Tío Bueno A un punto de A un punto del Getafe A 2 de Rayo Atrás del Español Bueno Bueno Podemos acabar a mitad de tabla Chavales Podemos acabar a mitad de tabla Podemos acabar a mitad de tabla Pues nada Chavales Espero que os haya gustado Bueno Vamos a mirar Si queréis Vale El calendario A ver cuántos partidos nos queda Bueno Nos queda contra el Valencia Nos queda 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 partidos 11 12 12 13 14 15 15 15 partidos No nos queda Pues nada Chavales Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo De modo carrera del Córdoba Un abrazo a todos Chao No nos queda No nos queda ¡Suscríbete al canal!